Me vine a la ciudad de Chicago y estoy aquí en el famosísimo Frijolito. En realidad se llama Cloud Gates, es aquí en una plaza, como un parque aquí en Chicago. Una verdadera obra de arte, un lugar maravilloso aquí en esta ciudad. Tiene gente de todas partes del mundo, imposible tomarse una foto solo. Hay muchísima gente, está muy padre. Mide esta obra de arte fácilmente 30 metros de largo. Yo creo que 10 metros de altura. Sin duda, es muy muy grande. Y voy a investigar un poquito más porque está muy interesante. Yo no sé si esté sólido, esté hueco o si nada más es el puro acabado. Voy a entrar aquí al puente, a la parte del centro, para que vean lo grande que es. Está muy padre. Se oye así como hueco. Voy a tomar una foto de abajo hacia arriba. Ahí estamos. Bien padre, yo tenía muchas ganas de venir a este lugar desde hace muchos años. Veía que todos tenían su foto aquí en este lugar y decía, cuando vaya Chicago voy a aprovechar el tiempo. Y me voy a tomar una foto ahí en el frijolito. Y pues aquí estamos, en el frijol de mercurio. Padre, está bonito. Mucha gente de diferentes culturas. Un lugar muy bonito. Me tocó buen clima. No hace calor, no hace frío, está todo a dar. Los edificios, el downtown, un lugar muy padre. No se lo pierdan cuando vengan a Chicago. Estoy aquí en una especie como de, no sé si es como de lugar donde se hacen conciertos. Un lugar muy padre, muy bonito. Muy grande. Jardín precioso. Precioso. Perfectamente bien recortado. Obviamente no dejan entrar a la gente para que no se lastime el pasto. Y bueno, junto al frijolito que ya vimos, están estas fuentes también que están muy bonitas. Ven, esto es una pantalla gigante. Parece como estática, parece como si fuera una caja de luz. Pero no, sí es una pantalla. La persona cambia la mirada, como lo pueden ver. Cierra los ojos, pestañea. Vamos a verla de más cerca. Son dos fuentes, una que se ve a la otra. Miren. Ahí está con los ojos cerrados. Vamos a ver a qué hora los abre. Y tú estás un rato aquí, crees que es una caja de luz. Que es nada más una proyección. Pero ya luego te das cuenta que sí es una pantalla. O sea que en realidad hay una imagen en la parte de atrás. Estoy echando agua, miren. Un chorro de agua muy padre. Está sonriendo ya. Oigan, me estoy dando cuenta que te puedes meter. O sea, obviamente te mojas tantito, ¿no? Pero miren. Ahí está. O sea, el agua... Ahí me estoy metiendo. A ver si no me regañan. Ahí estoy en medio. Ahí te alcanza, a ver. Estoy en medio. Te mojas tantito, ¿eh? Te mojas la suela nada más. Pero está padre el efecto. El mexicano que se metió ahí a la fuente. Castíguenlo. El mexicano que se metió ahí a la fuente. El mexicano que se metió ahí a la fuente. Gracias.